Paraguay acaba de cambiar de técnico. No por eso va a ser un rival fácil. No hay que confiarse con el resultado que se vio en Chile. Porque Paraguay vino a conseguir un punto. Porque Beritzo no quiso arriesgar todo, aún con su continuidad en juego. Guillermo Barros es Cheloto. ¿Quién? Se preguntará la mayoría. Ha tenido una breve carrera como técnico, con apenas tres clubes en su currículum. Por experiencia y cantidad de clubes, Lazarte debería darle mil patadas. Como técnico gano una copa sudamericana y dos campeonatos de primera división con Boca Juniors. Un título internacional siempre pesa más, así que hay que tener en cuenta sus antecedentes. Versus los de Lazarte que, bueno. Aunque viendo el historial, en el último club que estuvo, lo despidieron por mal rendimiento. Solo 18 puntos en 19 partidos. En fin, analizando los 200 partidos que ha jugado, su esquema favorito es un 4-3-3. Ya que le gusta el juego ofensivo. Y también presionar mucho. Lo cual podría adaptarse mucho a lo que mostró Paraguay con Beritzo, en la Copa América. Donde presionó todo el partido. Teniendo eso como base, porque obviamente verá la victoria de Paraguay en la Copa América. Intentara emular ese estilo de juego, sobre todo con la necesidad de sumar puntos. Ganar de local y reafirmarse como técnico. Así que hay que tener ojo, con eso. Pero claramente, nuestro Martín Desastre ya investigó todo eso. La ausencia más notoria para Chile es la baja de Charles. Pero Lazarte compensó eso llamando a un delantero más. Víctor Gávila. Si me preguntan si jugara, yo les diría que no. Porque para Lazarte primero está. Meneses, Sánchez. Porque le gustan los hermanos. Y luego Vargas y Beretón. El otro convocado es Gabriel Suazo. Lateral izquierdo. Lateral nato. No como esa wea de Vegas. Gabriel Suazo jugara. No. Primero está Mena, después Vegas y finalmente Suazo, eso sí es que lo vuelve a llamar. Veamos algo más de Paraguay. Se refugia, y busca el gol de cabeza. Siempre lo ha hecho por necesidad, porque sus canchas siempre han sido malas. Así que obligadamente siempre buscan el centro, esa es su esencia, desde niños buscando el cabezazo. Y eso es lo que más caracteriza a Paraguay. Es sinónimo de juego aéreo. Principal razón, por la que los defensas centrales no pueden ser enanos. Lo siento Medel pero tú no puedes jugar. Al menos no como defensa central. Y no contra los paraguayos. Si ha de existir un momento de transición. Es este. Donde la nueva generación de defensas, sean buenos o no, tienen que tomar el protagonismo. En el partido de la Copa América, Medel jugó de defensa central contra Paraguay, se perdió 2 a 0. En el último partido contra Paraguay, Chile ganó. Pero con el detalle que Medel no jugó. Independiente que Paraguay haya venido a buscar el empate. Siempre ganan en un juego aéreo. Así que lo lógico es que Medel no vaya de defensa central, por enano. No quiero decir que Medel sea malo. Pero los defensas centrales deben ser altos. Así como los laterales están primero para defender. E Isla no defiende. Y menos ataca, pero sigue en el equipo igual. Por la sencilla razón, de que no tienen a nadie más en el puesto, porque menos llama a alguien de reemplazo, que pasaría si Isla se lesiona o es expulsado. Eso no está en los planes de la Sarte. ¿Cuáles son los planes de la Sarte? Echemos de nuevo un vistazo a los jugadores que llamo. Ocho defensas, de los cuales. Uno es lateral derecho. Dos son laterales izquierdo. Cinco defensas centrales. Ocho medio campistas. De los cuales cuatro son volantes ofensivos. Dos volantes mixtos, que se supone que quiten pelotas y se sumen al ataque. Dos volantes ofensivos. En la delantera son seis de los cuales hay. Dos medias punta. Un extremo derecho. Un extremo izquierdo. Dos delanteros centros. En teoría la delantera está bien, en teoría, porque todos sus delanteros tienen doble función, que es más bien de extremos. Los cuales como le gustan a la Sarte sería más así. Ya que siempre va por la táctica de lanzar centros al área, sin delanteros centros. Vamos a meternos en la cabeza de la Sarte, y ver una posible formación que hará. Me pondré en dos casos que según yo podría usar. Si quiere salir a buscar el encuentro, irá con su clásica 4-3-3 donde hará correr a los laterales y conecten con los extremos para lanzar un centro de mierda. Y esa es la más ofensiva que se me ocurre que podría usar la Sarte. Otra de las formaciones que podría usar, es la de 3-4-2-1 con un solo delantero y jugando a los contraataque y juego por las bandas. Y viendo la cantidad de volantes de contención que cito y la nula conexión entre medio campo y delanteros. Lo más probable es que veamos de nuevo jugando a Chile por las bandas, yendo al banderín del cornel y tirando centros a la nada. Y esta última formación, le permitía hacer su juego ratón, de tener 5 defensas, y 2 volantes de contención. Dejando al único delantero peleando pelotazos. Eso o se la juega por un 4-4-2 o un 3-5-2 lo cual todo su estilo de juego se basaría en tirar centros, aún con los paraguayos que dominan todo aspecto de juego aéreo. El sistema táctico diría que podría ser cualquiera de los ya nombrados. Bravo, Mena, Medel, Maripan, Isla Vidal, Sánchez, Vargas, Breton o Meneses. Esos serían sus hombres fijos. Quedarían dos incógnitas que sería quien va a acompañar a Vidal en medio campo y cuál va a ser su volante de contención. La lógica común, apunta a la superestrella Valdés, que según todos se comió el medio campo contra Venezuela. Paren, paren todo, mientras me encontraba escribiendo esto, me llegó la noticia de que Isla, es contacto estrecho de COVID. Por lo cual no podrá jugar, el partido ante Paraguay lo cual da dos escenarios, pero antes de hablar de ellos, quiero decir que Isla cago todo lo que dije anteriormente. Porque quizás ahora con qué formación salga el viejo. Quizás use tres defensas centrales y dos volantes carrileros que defiendan para terminar con cinco en defensa. Quizás llame a alguien más de emergencia. Lo que nos lleva a otro asunto, el porque nunca llama más. De dos hombres para la posición, lo dije antes y lo repito. Que pasará el día en que Isla se lesione, o lo expulsen. Bien señores, llegó ese día, ahora veremos qué es lo que pasa. Si llama a alguien de emergencia o hace alguna idiotez como poner a Medel de lateral. La sarte tiene una escasez de plantel, simplemente porque no hace la pega, y no se da el tiempo de buscar un lateral, hay muchos jugadores, hay buenos y malos. Como dice que no va a existir alguien que haga el recambio a Isla, lo dice porque no ha buscado o no le interesa. No quiere complicarse la vida, solo quiere cobrar lo más que pueda antes de que lo despidan o renuncie. Los dos escenarios es posible que Chile pierda y las arte, periodistas, y todos los demás que no saben de fútbol, comiencen a decir. Es que falto el guaso, guaso de mi vida. Te comiste la banda todos los partidos. Se notó tu ausencia. El segundo escenario es que por X motivo gane, poniendo a Montecinos a correr por el lado derecho y listo. Pero para ganar no hay que colocar a Medel de defensa, ponlo de volante de contención y pon defensas altos. Por allí un saco de weas dijo, que no hay que poner al arcón, porque cuando jugó en la Copa América, contra Paraguay, se perdió y jugó al arcón. Para esos saco de weas, les recuerdo que todo el equipo jugó como la mierda porque a la arte se lo comieron tácticamente. Así que decir que X jugador no sirve, porque jugó mal un partido donde el técnico se cagó en sus pañales, es no saber nada de fútbol. Al arcón tiene buena proyección y pasión. Para finalizar, no quise escribir todo de nuevo, ni borraré todo por el guaso de mierda que ni sabe parar las pelotas. El video era así, pero con lo de isla veremos que plan usa la sarte. De algo que ya era anunciado por mi, que pasaría si su único lateral derecho se lesiona. Sorprendenos viejo de mierda. Para finalizar de nuevo quiero enviarles saludos a uno de mis primeros suscriptores. No TM0. Gracias por el apoyo, ahora solo falta talento.